Chiquillas, aquí está, el último volumen de The Road to Lautel, Road to Lautel volumen 4 Vemos en la portada, es un Luffy en su versión Nika, todo con tal en color negro, vaya como tal manga, One Piece Dice, empecemos ¿Podrá Luffy y su tripulación finalmente llegar a la última isla Lautel? ¿Quién los está esperando? La aventura para encontrar el One Piece está cerca de su clímax Hay que bajar, ya saben que nadie lo trae en español en realidad Road to Lautel, Luffy en su GR5 Bajamos y, ok, The Road to Lautel volumen 4 Índice, contenidos, One Piece Data Los, ok, un top, un ranking de las recompensas en la página número 4 Concept Galley Treasures en la página número 6 Ah, va a estar muy cortito, eh, va a estar muy cortito Y un cuento secreto, A Secret Tale en la página número 12 Vamos a bajar One Piece Data, un ranking de las recompensas Dice, de este lado Desde piratas legendarios hasta los novatos de la nueva era Esto es una lista de las recompensas más altas conocidas Después, agrega, me estoy acercando un poquito más El mundo se estremece después de la derrota de dos emperadores ¿Podrá alguien superar la recompensa de Roger y convertirse en el pirata más buscado de todos los tiempos? Vamos a bajar Y dice, esto hasta el capítulo 1053 Nos hace la anotación que estas recompensas son hasta el 1053 Vemos aquí lo que son los rangos En primer lugar, Gold Roger con 5.564.800.000 Berries Edward Newgate, 5.046.000.000 de Berries Kaido, 4.611.000.000 de Berries Charlotte Lin Lin Bueno, ustedes están viendo aquí todas las recompensas de todos Vaya Trafalgar Lau Luffy Eustace Keith En empate en el sexto lugar Aquí queda la duda De si el séptimo y el octavo sería como quien dice sexto Séptimo y octavo O de verdad hay un séptimo y un octavo que no nos han dicho Porque el noveno es Marshall D. Teach Ya sea un Baggy y un Rocks O en su defecto es 7 y 8 Que yo creo que va a haber, o sea ¿Qué recompensa puede tener Baggy para ser Yonku? Tiene que ser ahí, tiene que estar clavado en ese ranking King Este, lo tenemos en el décimo lugar Marco, Queen, Charlotte, Katakuri, Jack, Charlotte, Smoothie, Cracker Charlotte, Pero, Pero, Sabo Charlotte, Snack Porgas, Diez Oars, Huizhu Tunchinchao Iso, Black Maria Wevil, Sasaki Belovetti Y Jimbele Ok, el Jimbele es el lugar número 29 en recompensas ¿Verdad? Tenemos aquí una lista que va desde la 30 hasta la 66 Todas las conocidas Y tenemos hasta Brogy Brogy y Dory que son 100 mil berries Dice aquí Y hay otros caracteres Hay otros personajes Que se dan a notar Fieras leyendas en esta era Con la disolución de los Shishibukai Un buen número de altas recompensas Van a tener que ser re-hechas Tenemos Dracul Mijok Efectivamente Desconocida su recompensa O a Hanko Que ahora Su recompensa está desconocida Seron 80 millones Buggy Que su recompensa es desconocida Monkey y Dragon Desconocida Silver Raleigh Desconocida Y Roxyzebuk Desconocida Quien sabe si derrotó a Kobe Por ahí Tiene que haber pasado algo Para que esté desconocida La recompensa de Hanko Consecary Treasures Que rápido ¿Verdad? Que rápido Una mirada al arte conceptual Del GR5 Vemos aquí Unos bocetos de Luffy Dice Un cuerpo con las propiedades De la goma Un baile que puede hacer A toda la gente reír Vemos como tal A Luffy Aquí En la silueta de Nika Su perfil De frente De espaldas Aquí lo vemos Como que un poquito Vaya un poquito más grande No sé si esté Como que volviéndose Un funce O algo así Y dice por aquí GR5 El arte conceptual Que nos muestra A Luffy En su nueva marcha El pico De su poder En un cambio dramático Estos dibujos Realmente Enfatizan Su Luffiness En esta forma Luffiness No tiene traducción Básicamente Luffiness Podríamos Su Que tan Luffy Es Luffy En esta forma Está raro Su Luffiness Es más Y dejémoslo Vamos a bajar Vienen por acá Algunas anotaciones Como por ejemplo El despertar De la Zoan El riesgo Que no es para Mesia El poder De la imaginación Nika Es capaz De ganarse A la gente El poder De Luffy Los guardios De Impel Down Vienen varias cositas El dios del sol Nika Son varias anotaciones Y vemos por aquí Acá abajo Que dice Unas cuantas notas Acerca de Nika Aquí hay algunos puntos Interesantes Que se mencionan Como el poder De la imaginación O su diferencia Con la El despertar De las Zoan Vamos a subir Y vemos aquí Más bosquejos De Luffy El nombre Verdadero De la Gomu Gomu Nika Dios del sol Aquí podemos ver Más cosas Un Luffy sonriendo Un Luffy gritando Un Luffy Un Luffy riéndose Como Kia Kia Vamos a bajar Vemos más aspectos Yo soy Luffy Dice aquí Seguimos bajando Y dice Vaya Estos dibujos Muestran La forma De la GR5 Que es muy O este No es ortodoxa En este caso Haciendo referente A que El estilo de batalla Es muy Muy único Luffy dijo Que para él Todo es posible Ahora en su GR5 Ya que a él Se le da La facilidad O la libertad De pelear De cualquier forma Incluso Si sus ataques Lo afectan A él Vamos a bajar Aquí vemos Cuando Luffy Cuando es golpeado Y sale la cabeza Por el techo Del domo De la calavera Dice Su cuerpo Tiene las propiedades De la goma Y se adaptan A sí mismo Un guerrero Que reparte risas Y retira El sufrimiento Entre más se ríe Más fuerte Se hace Desde tiempos Inmemoriales Los eslavos Creían En el El guerrero De la liberación El dios Del sol Mika Aquí vemos Como tal Un bosquejo De Luffy Riendose Jajajajajaja Poor white Nos dicen Que es Completamente Blanco Una expresión De Luffy Vaya En su pelea Con Kaido Dice Poor white O sea Completamente Blanco Como nota Esto indica Que está Coloreado De esta forma Y que Eso se determinó Hasta este punto O sea No se tenía Exactamente Definido De que color Iba a ser El GR5 De Luffy Hasta ese punto Y por eso Se puso la indicación De que tenía que ser Completamente blanco Vamos a subir Vemos aquí Algunos bostejos Luffy Al parecer Lanzando Supongo Que a Kaido En este caso Aun cuando La batalla Contra Kaido Fue difícil Luffy Se sorprendió De que El GR5 Se adaptaba De una manera Correcta Cuando Luffy Manda a su enemigo A volar Con su poder Un efecto De sonido Es escuchado Y estrellas Aparecen alrededor De él Así como Kaido Dijo Parece Como si fuera Una caricatura Vemos por lo tal A Luffy Aplaudiendo A Luffy Pensando Tocando Tik Tok Tik Tok Un Luffy Cansado Que dice Que está Cansado Ya que no tiene Estamina A un Luffy Corriendo Y como estaba Quemando llanta Dice Muchos detalles Fueron considerados Aquí podemos ver Como se salen Sus ojos Las bolas De sus ojos Y como hace Una A Dash Como hace Vaya Quema llanta Digamos en este caso Para correr Vamos a seguir bajando Y dice El ataque con el rayo Desciende desde los cielos Y vemos a Luffy Bueno en realidad No vemos nada Se ve muy mal dibujado Pero Supongo que es cuando Cayó del cielo Con el rayo ¿Verdad? El supermovimiento Del GR5 Que acabó Con el poderoso Kaido Kaido junto Con su Haki Lo volvían Una poderosa Pared De hierro Pero Esta poderosa Técnica Lo derrotó O sea Se refiriéndose Al GR5 Aquí se ve Un arte conceptual De la Gomu Gomu No Baharant Gun Que incluye Algunos dibujos Del storyboard Vamos a subir Nada más Para ver la parte Que nos faltó Vemos también Aquí Esta es la parte El puño Bajando del cielo Hanuman Monkey God Que era lo que nos decían Del ataque de abajo La tormenta En el cielo Se puede ver A miles de millas A lo lejos Como Como Hanabi Como Fuegos artificiales Es un símbolo De la liberación De los Los tambores Que empiezan a sonar Los tambores De la liberación Y vemos a un Luffy También en su versión Nika Pero un poco más serio Y aquí ya riéndose Vamos a bajar Y dice Un cuento secreto Vamos a revelar Algunos secretos De los storyboards De los guiones Estos conceptos De storyboards Fueron retirados Así que por primera vez Van a ser públicos Y vas a tener La oportunidad De verlos Dicen por acá Un cuento de Oden Número 1 Oden y Denjiro Hay que bajar Un poquito más Dice Esta escena Fue hecha Hace 41 años Denjiro Quien idoliza Bueno Idolatraba A Oden Regreso de haber Sido mandado A comprar un jarrón Esto fue Rehecho De una secuencia En el capítulo 960 Cuando Denjiro Intenta Estafar A un comerciante Que vendía Un jarrón Por la mitad De precio Dice Ah si que lo arreglaste Verdad Si Vamos aquí A Oden Vemos a un Oden Tirado Vemos a una cortesana Como tal Vamos a subir Digo esto Ya lo pueden leer Ustedes con más detenimiento Saben que les dejo El link en la descripción Un cuento de Oden Volumen 2 Kingpin Kurokuma Vemos aquí A Kinemon Y vemos el puerquito Que fue cuando Cuando repicieron Todo el desastre En el pueblo ¿No crees que el jefe Kurokoma Está trayendo Está tratando De usar esto Para destruir La familia Hiagoro Las palabras De Denjiro Pintaban a Kurokoma Como alguien Muy astuto Una gran astucia El Kingpin Kuroma Es un personaje Que fue mencionado Brevemente Durante la historia De Kinemon Este fue El más prominente Rival de Hiagoro Su nombre completo Es Kurokoma Kihei En el final De la versión De su cuento Nos cuentan Que Kurokoma Buscaba Hacerse Con un raro Puerco De color Blanco Como una Pieza De exhibición Pero este Storyboard Revela Un motivo Muy diferente Hay que bajar Para leer Storyboard Por lo menos Dale una checada Chequense Un poquito Más tranquilos Con pausa Básicamente Dice aquí Que querían Sembrar este Puerco En la familia Diage a Goro Para destruirla Vamos a bajar Un poco más Y dice En los cuentos De Oden Número 3 Iso y Kikunoyo Iso y Kikunoyo Son hermanos Su padre Era el líder De una compañía De baile Él se volvió Al crimen Y la familia Lo perdió todo Oden Las recogió Después de haberlas Encontrado A las dos Haciendo Como Arte callejero Digamos Las siguientes Hojas del storyboard Reflejan Cómo fue Que conocieron A Oden En la versión Final se narra Cómo los Habitantes De la villa De manera Muy fría Ignoraban A estos Bailarines Callejeras Y cómo se Crearon Estos dos Niños Las notas De Oden Dicen La siguiente Declaración Todo en la vida Es ganar Y deber Vamos a bajar Un momento Para ver El storyboard Y ver Las anotaciones Estos borradores Así como salen Como tipo manga Así es como Se entregan De hecho Antes de pasar A edición Así es como Oda directamente Los hace Y así hace Las hojas Vamos a subir Un poquito más Ok Nos siguen hablando De la historia De Kikunoyo Etcétera Y también De Iso Igual esto Se los dejo En el link En la descripción Para que ustedes Lo lean No vamos a profundizar Eso Será como leer el manga Entonces mejor Ustedes le doy Pónganle pausa Vamos a pasar Ya casi se acaba Al parecer Dice Un cuento de Yamato Yamato y Fuga Ah si es cierto Recuerden que Fuga Era amigo de Yamato Vamos a ver Super rápido Que dice Estos dos personajes Tienen una relación Muy extraña Yamato dijo Fue hace mucho tiempo Cuando ellos De hecho Se conocieron Y Fuga Gentilmente Obedecía Las órdenes Que se le daban Su pasado Se refleja En este storyboard Aquí vemos Como Vaya Platican Gentilmente Y como Fuga Se comió Un smile Para tener Cuatro piernas Vemos aquí Fuga que tiene Un pequeño chichón Vemos a Yamato Vemos como tal Aquí que está deprimido Dice ¿Por qué te comiste Un smile? Se supone que Mi padre O sea ¿Por qué lo hizo? Mi padre es malo Fuga Fuga Etcétera Dice Ah pero creo que Esas nuevas piernas Se ven de verdad Increíbles Y Fuga Fuga Ay que bonito Yamato Dicen por acá La batalla En Wano Tiene Un final Climático Dice Un nuevo shogun Ha nacido En la tierra Del samurai Vemos la imagen De Momonosuke Aquí podemos ver La explosión De cuando Se terminó Toda la batalla Cuando Explota El volcán En el mar Momonosuke Y dice Y esto Atravesará El mundo Y Última hoja El amanecer Se acerca El amanecer Se acerca Vemos al Gorosei Baggi Kurohige Shanks Im Sama Vemos aquí A Kid Vemos a Trafalgar Y Luffy Que dice Y me convertiré En el rey De los piratas En el próximo Número de la Shonen Jump One Piece Se ha alcanzado La fase Final Hasta Hasta chinito Me puse Muy bueno Muy bueno De Rotulautel Faltaron datos Faltaron datos Pero Al final de cuentas Aquí solamente Nos mostraron Más que nada Curiosidades Y unos cuantos Storyboard secretos Pero Fuera de eso Pues si Faltaron unos cuantos Datillos Pero Interesante De verdad Interesante Espero que les haya gustado Chiquillas Muchísimas gracias Por acompañarme En estos 4 volúmenes De Rotulautel Lunes Se empiezan a filtrar Ya algunos avances Del manga Martes Sale manga Bueno ya La mayoría filtrado Jueves Se publica Y ya saben que Jueves 10 y media De la noche Lo leemos en vivo Entonces Para que se pasen Para que se pasen Con nosotros A leerlo en YouTube Y en Twitch Como saben Igual saben De igual manera Saben que los lunes También es día Completamente libre Lo hacemos en Twitch Y los sábados Como es el día de hoy Anime Anime 10 y media De la noche One Piece Capítulo 1025 Vámonos Muchísimas gracias Yo soy Hikarino Y continuamos Vamos a seguir con lo demás Vamos a seguir con lo demás Vamos a seguir con lo demás Vamos a seguir con lo demás